Se da la partida de la octava del programa, queda en el último lugar Alma Bendita, número 6. Inmediatamente por el lado de afuera, Englischer Garten busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando El Montonero. En el tercer puesto Jack Bauer, cuarto mejorando por dentro Don Fidel. Luego Guapango. Así van recorriendo los primeros 300 metros El Montonero por dentro. Englischer Garten por fuera están peleando, cerca por el medio Jack Bauer. A continuación Guapango, Don Fidel, más atrás Ladies Gold. Van llegando a la altura de los últimos 400 El Montonero en la punta. Englischer Garten carga por fuera. En el tercer lugar Jack Bauer, cuarto Don Fidel. En los últimos 250 Englischer Garten por el lado de afuera alcanza y domina y va sacando cuerpo y medio. En el segundo lugar Jack Bauer con El Montonero. En los últimos 80 Englischer Garten en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja, segundo Jack Bauer, Englischer Garten primero y llegaron. Segundo Jack Bauer, tercero Don Fidel, cuarto El Montonero. Luego Guapango, Alba Bendita, Cachafás de con el aley dos gol. Gana la octava del programa. El número 7 Englischer Garten con la monta del jinete Uber Bocanegra.